Buenos días, antes que nada agradecer a los organizadores de este curso virtual internacional, principalmente al Dr. Andrés Preciado, por su amable invitación a participar en este simposio de electrofisiología con el tema Seguridad y eficacia de la doble terapia antitrombótica versus triple terapia en pacientes con fibrilación auricular y cardiopatía isquémica. Nosotros nos encontramos laborando en el Hospital Ángeles en la ciudad de León, Guanajuato. Aproximadamente un 15% de los pacientes con fibrilación auricular requerirán de una intervención coronaria, percutánea y colocación de stents. Las guías actuales recomiendan en este grupo de pacientes anticoagulante oral más doble terapia antiagregante, aspirina más un inhibidor del receptor plaquetario P2Y12. Hoy día sabemos que con la triple terapia existe un alto riesgo de sangrado, principalmente con antagonistas de la vitamina K. Estudios randomizados con los nuevos anticoagulantes orales Rivaroxaban, Daviga, Trana, Pixaban y Edoxaban han demostrado mayor seguridad que los antagonistas de la vitamina K. El objetivo primario en todos ellos fue de seguridad y en ninguno existió un poder estadístico suficiente para evaluar eficacia. De tal manera que tenemos estudios con antagonistas de la vitamina K en este grupo de pacientes como el registro danés, el estudio WOS y el estudio ISAR triple y recientemente los estudios con anticoagulantes orales directos como el estudio Payoner de Rivaroxaban, Redual PSI de Davigatran, Augustos de Apixaban y el estudio Entrus con Edoxaban. El estudio WOS fue el primer estudio aleatorio comparando terapia antiplaquetaria simple o doble en pacientes con fibrilación auricular e intervención coronaria percutánea. Demostró una disminución de complicaciones hemorrágicas a favor de la doble terapia versus triple terapia. Una disminución de 19% versus 44% con una P significativa de .0001. Asimismo hubo una disminución en mortalidad general a favor de la doble terapia versus triple terapia con una P significativa de .027. No hubo diferencias significativas entre ambos grupos en relación a infarto al miocardio, taquicardia ventricular rápida, evento vascular cerebral y alteraciones del segmento ST. El estudio Payoner de Rivaroxaban fue un estudio randomizado, abierto, controlado, multicéntrico en pacientes con fibrilación auricular e intervención coronaria percutánea. Fueron 2.124 pacientes randomizados en los primeros tres días en tres grupos. En el grupo 1 Rivaroxaban 15 miligramos por 12 meses, Rivaroxaban 10 miligramos en pacientes con insuficiencia renal moderada más un inhibidor del receptor plaquetario P2Y12 durante 12 meses. Ticagrelor y Prasugel se utilizaron en menos del 15% de los pacientes. En el grupo 2 se utilizó la dosis vascular de Rivaroxaban por 1, 6 o 12 meses o la dosis alta de Rivaroxaban de 15 o 10 miligramos una vez que se haya suspendido el inhibidor del receptor plaquetario. Se agregó aspirina durante 12 meses y el inhibidor del receptor plaquetario de 1, 6 o 12 meses. En el grupo 3 se utilizó antagonistas de la vitamina K tratando de mantener un INR entre 2 y 3, aspirina por 12 meses y el inhibidor del receptor plaquetario por 1, 6 o 12 meses. El objetivo primario de seguridad y eficacia se observó una disminución del riesgo de hemorragia tanto en el grupo de 15 miligramos de Rivaroxaban como de 2.5 miligramos versus la terapia triple en el grupo 3 con warfarina con una P estadísticamente significativa de 0.001. No hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la disminución de muerte cardiovascular, infarto al miocardio y evento vascular cerebral. El estudio Redual PCI con David Gatran fue un estudio prospectivo randomizado, abierto y ciego para el evaluador en pacientes con fibrilación auricular e intervención coronaria percutánea. Fueron 2.725 pacientes randomizados en los primeros 5 días en 3 grupos. En el grupo 1 de Avigatran 150 miligramos cada 12 horas por 12 meses y Clopidogrel 75 miligramos. Ticagrelor 90 miligramos cada 12 horas por 12 meses y se utilizó en menos del 12 por ciento de los pacientes. En el grupo 2 de Avigatran a dosis de 110 miligramos dos veces al día por 12 meses, Clopidogrel 75 miligramos por 12 meses. En el grupo 3 antagonistas de la vitamina K más Clopidogrel o aspirina por 1 o 3 meses dependiendo del tipo de estén colocado, un mes si el estén era desnudo y tres meses si el estén era desnudo. El punto final primario de seguridad se observó una disminución de la hemorragia mayor o menor clínicamente relevante con David Gatran de 110 miligramos de 15.4 versus 26.9 por ciento con una P significativa para no inferioridad de 0.0001. Asimismo con la dosis de 150 miligramos hubo una disminución del riesgo de sangrado de 20.2 versus 25.7 para una P significativa de 0.001. En el objetivo secundario se observó una disminución de muerte o revascularización coronaria no planeada a favor de la dosis de David Gatran comparado con la terapia triple de warfarina con una P significativa de 0.0047. No hubo diferencias estadísticamente significativas entre la triple terapia versus la doble terapia con David Gatran en relación a infarto, evento vascular cerebral o embolismo sistémico. El estudio Augustus de Apitzaban fue un estudio factorial 2x2 abierto en la primera fase, prospectivo, randomizado, controlado, multicéntrico y doble ciego en la segunda fase en pacientes con fibrilación auricular e intervención coronaria percutánea. Fueron 4.614 pacientes randomizados en los primeros 14 días del síndrome coronario agudo o intervención coronaria percutánea. Fueron dos grupos en la primera fase, el grupo 1 con Apitzaban 5 miligramos dos veces al día o Apitzaban 2.5 miligramos dos veces al día, dependiendo de si el paciente tenía más de 80 años, menos de 60 kilos de peso o una creatinina sérica mayor a 1.5. El inhibidor del receptor plaquetario, principalmente clopidogrel, se mantuvo durante seis meses. En el grupo 2, antagonistas de la vitamina K por seis meses y el inhibidor del receptor plaquetario también por seis meses, principalmente clopidogrel. Ambos grupos, tanto el 1 como el 2, se randomizaron en una segunda fase al uso de aspirina versus placebo. Se mantuvo el inhibidor del receptor plaquetario P2-Y12. El objetivo primario de seguridad se observó una disminución con Apitzaban del riesgo de sangrado mayor o sangrado menor clínicamente relevante de 10.5 versus la triple terapia con antagonistas de la vitamina K de 14.7 por ciento, con una P significativa para no inferioridad y superioridad de .001, con una reducción del riesgo de sangrado del 31 por ciento. En el grupo de pacientes donde se utilizó aspirina, hubo un riesgo mayor de sangrado de 16.1 versus 9.0 en el grupo placebo para una P significativa de .001. De tal suerte que hubo un incremento en el riesgo de sangrado adicional, tanto en el grupo de Apitzaban y el grupo de antagonistas de la vitamina K cuando se agregó la aspirina. El objetivo secundario de eficacia también mostró una disminución de muerte a expensas de hospitalizaciones con una P significativa de .002 a favor de Apitzaban versus antagonistas de la vitamina K de 23.5 versus 27.4. No hubo diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de aspirina y placebo en la prevención de muerte o hospitalización. Por lo tanto, no existe un beneficio clínico neto de eficacia con agregar aspirina a la terapia con Apitzaban o antagonistas de la vitamina K y un inhibidor del receptor plaquetario P2Y12 y sí un mayor riesgo de sangrado. El estudio Estrus con Edoxaban fue un estudio prospectivo randomizado, abierto y ciego para el evaluador en pacientes con fibrilación auricular e intervención coronaria percutánea. Fueron 1.506 pacientes randomizados en los primeros cinco días a dos grupos. El grupo 1 con Edoxaban 60 miligramos o 30 miligramos por 12 meses. Si la tasa de filtración glomerular era menor de 50 mililitros por minuto o el paciente tenía un peso menor a 60 kilogramos. Se agregó clopidogrel 75 miligramos por 12 meses. Ticagrelor o prasugel en menos del 8% de los pacientes. En el grupo 2 antagonistas de la vitamina K por 12 meses. Clopidogrel 75 miligramos por 12 meses y la aspirina se mantuvo al menos un mes o 12 meses. El objetivo primario de seguridad mostró una reducción del riesgo de hemorragia mayor o menor clínicamente relevante de 17 por ciento a favor de Doxaban versus 20 por ciento del grupo de Guarfarina con una P significativa de no inferioridad de 0.001. En cuanto a eficacia sin diferencias significativas como el resto de los anticoagulantes orales pues la tasa anualizada de eventos fue similar en ambos grupos. 7.3 versus 6.3. En un metanálisis comparativo de anticoagulantes orales con doble terapia antitrombótica versus triple terapia en pacientes con fibrilación auricular y síndrome coronario agudo e intervención coronaria percutánea se analizaron 10 mil 234 pacientes distribuidos de manera proporcional en ambos grupos. Se observó una disminución de hemorragia mayor o menor clínicamente relevante de 13.4 versus 20.8 por ciento a favor de la doble terapia antitrombótica. No hubo diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos en relación a hemorragia intracranial. Tampoco la hubo en relación al EBC o infarto agudo al miocardio. Sin embargo, hubo una tendencia significativa a favor de la triple terapia en la prevención de la trombosis del Stens. En este mismo metanálisis se concluye que la doble terapia antiplaquetaria disminuye el riesgo de sangrado en prácticamente todas sus moladidades y se mantienen equilibrados o sin significancia estadística a favor de una u otra terapia en relación a muerte cardiovascular o cerebrovascular. Sin embargo, existe una tendencia a favor de la triple terapia en la prevención de infarto al miocardio o trombosis del Stens. Existen características de alto riesgo para recurrencia de eventos isquémicos posimplante de un Stens, como son la trombosis del Stens a pesar de una adecuada terapia antiplaquetaria, colocación de Stens no de última generación, enfermedad multivaso especialmente en diabéticos, enfermedad renal crónica con una tasa de filtración glomerular menor de 60 ml por minuto o al menos 3 Stens implantados o al menos 3 lesiones tratadas o lesiones bifurcadas con 2 Stens implantados o longitud del Stens mayor de 60 mm o intervención de lesiones crónicas ocruidas. También existe un perfil del paciente desfavorable para la combinación de anticoagulante y antiagregantes plaquetarios, como son una expectativa de vida corta, enfermedad maligna en marcha, pobre adherencia al tratamiento, estado mental limitado, enfermedad renal terminal, edad avanzada, un grado mayor o evento vascular cerebral hemorrágico previo, abuso crónico de alcohol, anemia y sangrado clínicamente significativo con la doble terapia antitrombótica. ¿Qué recomiendan las guías americanas y europeas sobre doble terapia versus triple terapia antitrombótica en pacientes con fibrilación auricular e intervención coronaria percutánea? Las guías americanas por default en el periprocedimiento que dura una semana recomiendan triple terapia y a partir de entonces doble terapia hasta los 12 meses. Si tenemos un alto riesgo de trombosis, recomiendan triple terapia en el periprocedimiento y el primer mes y a partir de entonces doble terapia hasta los 12 meses. Si existe un alto riesgo de sangrado en el periprocedimiento de 7 días, triple terapia y a partir de entonces doble terapia hasta los 6 o 12 meses. Las guías europeas recomiendan si existe un alto riesgo de trombosis, triple terapia en el periprocedimiento y el primer mes o hasta 3 o 6 meses y de ahí en adelante doble terapia hasta 12 meses. Si tenemos un riesgo bajo de sangrado, se recomienda triple terapia en el periprocedimiento y el primer mes y a partir de ahí doble terapia hasta los 12 meses. Si tenemos un riesgo alto de sangrado, la doble terapia se indica desde el periprocedimiento y hasta los 12 meses. Donde hay consenso en las dos guías es que a partir del año solamente utilicemos anticoagulante. Las guías europeas publicadas en este año han emitido las siguientes recomendaciones en este grupo de pacientes. En pacientes con fibrilación auricular y síndrome coronario agudo o síndrome coronario crónico e intervención coronaria percutánea sin complicaciones, sugieren suspender aspirina en la primera semana y continuar con doble terapia antitrombótica por 12 meses en el síndrome coronario agudo y por 6 meses en el síndrome coronario crónico sin importar el tipo de estén utilizado, cuando el riesgo de trombosis del estén es bajo o si el riesgo de hemorragia es mayor al riesgo de trombosis del estén con una indicación clase 1 con nivel de evidencia B. Se recomienda la triple terapia con aspirina, clópido grel y un anticoagulante durante más de una semana y menor a un mes después de un síndrome coronario agudo o síndrome coronario crónico o intervención coronaria percutánea, cuando el riesgo de trombosis del estén supera el riesgo de hemorragia con una indicación clase 2A con nivel de evidencia C. Así pues, se han emitido algunas recomendaciones para disminuir el riesgo de sangrado en este grupo de pacientes, realizar siempre estratificación del riesgo isquémico y hemorrágico con las escalas conocidas, no realizar pretratamiento de manera sistemática con un inhibidor del receptor plaquetario P2Y12, de preferencia un acceso radial y evitar inhibidores de la glicoproteína 2B3A, usar la terapia triple el menor tiempo posible, clópido grel de elección en triple terapia, de preferencia anticoagulantes orales directos y en caso de antagonistas de la vitamina K, mantener un INR entre 2 y 2.5 con un tiempo en rango terapéutico mayor a 65% y mantener al antiagregante por un año. En conclusión, podemos decir que en pacientes con fibrilación auricular y cardiopatía isquémica, la seguridad es mejor con la doble terapia antiagregante versus la triple terapia al disminuir las complicaciones hemorrágicas y con tendencia a disminuir el riesgo de hemorragia intracranial. Sin embargo, la eficacia con doble terapia se ve condicionada por un mayor riesgo de trombosis del estén o infarto al miocardio, pero sin un riesgo aumentado cerebrovascular. Muchísimas gracias por su atención.